¡Hey chicos! ¿Cómo estáis guapísimos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Os quiero! ¡Guapos! Hoy os traigo una vida... una vida Ojalá os traiga una vida mejor Eh... un vídeo espectacular Bueno, es una cita de un hombre y una mujer que bueno, acaba escúchame, acaba muy mal O sea, se ha hecho muy polémica esta cita porque es que... madre mía vaya desastre, bueno, vais a verlo Un hombre de putina, pero yo no soy putina, eh Aunque haya tenido muchos hijos O sea, tú no eres putina tienes algún hombre que es una putina y aparte también ordeno y mando Joder, aquí la sargento, chicos Al pobre hombre que le toque a la sargento Talita Bueno, Celestina, vamos al grano ¿En qué estado estás ahora? Yo soy viuda ¿Y aparte de sargento, viuda, la pobrecita mía? ¡Madre mía, chaval! Al pobre hombre que le toque Que espabile, eh Que Celestina va... va... va a cuchillo ¿Qué pasa ya que estás pidiendo? De 91 ¿Tanto tiempo? Sí, de 91 Estás hablando de 31 años Sí ¿Has conocido a alguien en este tiempo, no? Sí, pero nada Todos celosos, celosos Todos celosos ¿Por qué Celestina? A esa edad no sé Yo a esa edad pienso que, yo qué sé Tiene más experiencia tal Y os da igual un poco todo, ¿sabéis? Y vais más a vivir la vida Y os suda todo, ¿sabéis? Pero que se pongan celosos a tu edad Es que hay que ser muy to... Que te has puesto a donde vas Porque te pintas Yo no quiero un hombre así Quiero que me haga la vida bonita y fácil Porque yo también se la voy a hacer a él Pero yo de verdad Que hay personas de tu edad Que aún tienen esa mentalidad O sea Madre mía de Dios Qué espectáculo Pobre hombre Mujer normal Normal que esté amarga Si es que no tiene a nadie Que... Que... Normalito ¿Qué tipo de hombre quieres tú? ¿Cómo te gustan? Pues alto Moreno Que no sea celoso Que no fume Ni que beba Aunque beba Aunque beba una cupita No pasa nada Perfecto Eso Que beba cupita Que beba, ¿eh? Un poquito No pasa nada, chicos Que no pasa nada, hombre Por favor, ¿eh? Por favor Claro Que sea como yo Que le guste viajar Que le guste la playa Que le guste todas las comidas ¿Eh? Que pongas una playa Y que se coma dos cuchadas O sea Ordeno y mando Tal cual, ¿eh? O sea Es que es espectacular, tío Me gusta Porque es una mujer con carácter Las mujeres con carácter son Dicen las cosas en la cara Y van con las decisiones Son decididas No van con tontería, ¿sabes? Eso Es una mujer No, una guapura Dibujo a la norma dual Una mujer A vivir con ella ¿Qué tal? Para aquí, para aquí, para aquí Ay, no me gusta Que ha puesto una cara de Ay, no me gusta Hostia, Pedrín Hay que decirlo, chicos Que es que tienen la misma edad Y él parece mucho más mayor O sea No sé por qué, no sé por qué, tío Wow El hombre de tus sueños Oh, no Ay, pero que me ha traído Si parecía mi abuelo Parecía mi abuelo, dice Hostia, Pedrín Es que literal Es que parece Es que parece No sé Diez años más mayor Él que ella Y tiene la misma edad Me parece a mí Es que es increíble, eh Madre mía las mujeres Cómo se conservan Celestina, Antonio Antonio, Celestina Hola, Augusto ¿Qué tal? Feísimo ¿Qué no la has visto tú? Feísimo Ay Ay Me recuerda a mi madre Con este carácter, tío Es que me recuerda mucho A mi madre Este carácter De esta mujer, tío Espectacular, eh Al menos dice la verdad ¿Sabes? Que es lo que Qué feo de hombre ¿A dónde eres? Yo de Albacete ¿Y tú? Uy Albacete y Cuenca Poco se lleva Poco no lleva Poco se lleva Poco se lleva Madre mía La cita va a ser Una locura Ay Qué paciencia De verdad que hay que tener ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en Albacete Y en Almasa Y tengo a mis hijos En Valencia Lo sé Me parece una chica Guapa para mí Para mí Claro Y es que a Antonio Le ha gustado Porque parece ella Mucho más joven Es que es la verdad Chicos Es que Es que son casi 10 años de diferencia Parece que sea 10 años de diferencia Más joven Pero no, no Que ella tiene La misma edad que él ¡Esta locura! Bueno, tú me dirás Bueno, pues ya me ves Yo vengo de Albacete Soy viudo 15 años Y estoy buscando Una mujer Para viajar Para viajar Del sofá Del sofá La cama De la cama El sofá Y Antonio No me la conozco yo Esta Antonio Pilline Me parece bien Pero es que te veo Muy mayor para mí Aunque yo sea mayor También ¿Qué edad tiene? Que edad Tengo 72 ¿Por qué yo tengo? Muy mayor para mí Y tiene la misma edad Pero es que es verdad El Antonio parece Mucho más mayor Está desgastado Es como si No sé, tío Hubiese entrado En la máquina Del tiempo Hubiese salido Y le hubieran sumado 10 años más Es increíble Tú Es que ella parece Mucho más joven Seamos sinceros Es que es la verdad 72 Yo tengo 72 Yo tengo 72 años Igual que tú, muchacha Pero es que Y nadie Dice que tengo 72 No, para nada Antonio Antonio Si parece que tengas 72 No, más Incluso más ¿Qué coño? Antonio Por favor, eh Nadie me dice Joder, tío Es que se nota Solo que ven la cara Donde hay más rugas Y tal Es que es verdad, tío No parece que tenga 72 Es increíble Aparenta tener 80 años Ese hombre Vamos a hablarlo O vencerlo Yo no me disgustas ¿Eh? Sinceramente No, no Antonio Antonio Hace 15 años Que no me ve la pirula Y claro Cada vez que no le va a disgustar Todo lo que me Todo lo que es Pese menos que un pollo Me lo follo ¿Eh, Antonio? Esa me la sé yo también Solamente me he fijado En su cara Su cara Y jorobado Y jorobado Que estaba Se pasan poco Que joder Va poco a cuchillo La fila al cuchillo Antes de salir de casa Pobre Antonio Pues espérate La que le viene a Antonio Y no lo sabe Pues tú Es que hay un silencio Tío Es que es normal Solo tienes que mirar Como come Antonio Ahí con la comida Que ya Uuuh Tío A ver Que es algo normal Y tal O sea Antonio Comí con la boca Cerrada Es que me ha caído Me ha quedado Tan gordo Que no me salían Las palabras Si es que parece Su abuelo Literal A esa le dice Es mi padre Es que yo me lo creo Le dice Este es mi padre Yo Yo me lo creo Tío Es que Es que está El pobre Desgastadísimo Es que Es que Mira Hay comentarios Que puedes hacer Uno Dos Y tal Pero A veces Es mejor frenar Porque no te das cuenta Pero a la otra persona Tiene sentimientos ¿Sabes? Es una persona Y esto le afecta Si lo dices ¿Sabes? A lo mejor La mujer No pensaba en eso Yo no sé No sé En qué clase El hombre Buscaba Claro Pues yo que sé Aunque sea De mi edad Aunque sea Pero de otro tipo De hombre Es que mira Como come la lechuga Es que Antotio Cabrón Cierra la boca Tío Cierra la boca Tío Por favor Es que me da Un asco Tío Es que yo no sé Que tengo yo Que no sea Un tipo De hombre Normal Yo soy Normal Pues es que Es que Es la última Alto Que es algo Te deje de Si eso O no Es normal Es que es normal Que no le guste Es que lo entiendo Tío Pero también Ella es muy brujas Muy bruta Tío No se da cuenta No me gusta Es que yo he buscado Otro Tío Hay muchas formas De decir las cosas También Tío Pues nada Yo tampoco Quiero darte De justo A ti A mí no Pues peor Que me lo digas En la cara Me gusta El educado Y el bien Pero no Eres mi tipo De hombre Cariño Para mí es poca cosa Me gusta Otro hombre Para mí es poca cosa Dilo Que te parece Muy mayor Y ya está De verdad Es espectacular Hay cada cita Que digo Por favor ¿Dónde han salido? Yo soy su tipo Tres veces Yo me agiré Bueno Celestina Que no es tu tipo ¿No? No Me sabes más Porque me veo Que educado Y todo Pero no mi tipo Bueno Pero mientras Se lo digas Con cariño Y con respeto No yo ya Le he hablado con cariño Ya que interviene Hasta Carlos Sobera No me lo puedo creer O sea Si la cosa se va Se va de madre Chicos Que se va No me ¿Dragiste algo? No, no, no Que yo soy muy calurosa Bueno Vale, hasta ahora Hasta luego Celestina Chao Se abre la puerta Para la puerta Ya, ya Hostia Se va corriendo Sí, sí Ya, ya Se va corriendo La Celestina Diendo que no me pillen Otra vez Ah, es un poco feo Yo puedo entender Que no te pueda gustar El hombre Que no sea de tu grado Y tal Y cual Pero yo que sé No te cuesta nada Ya que estás ahí Acabar la cita Y al final se lo dices Pero es que ahora Es que es un poco de No educación Pero es un poco de saber Estar, de comportarse ¿No? Porque Aunque no te guste Esa persona Coño Tiene sentimiento Y tampoco Yo que sé A lo mejor tiene su edad Y dice No estoy aquí para perder el tiempo Vale, pero No sé Pero hay muchas maneras De hacer las cosas Digo yo Y podría haber esperado Hasta el final Yo creo Y decir Ahí se lo dice Pero irse ahora En mitad de la comida Que lo deja el pobre hombre Ahí plantado Y es en plan Dios, ¿sabes? Tierra Pero quédate a comer Quédate a comer Por lo menos Comemos Luego ahí en la decisión Se dice No, yo no voy a tener Una cita Y yo voy a decir Lo mismo ¿Sabes? Efectivamente Lo que acabo de decir yo antes Chicos Es que sería lo más correcto Pero bueno, Antonio Espero que encuentres El amor de tu vida O los pocos tiempos Que te quede Joder También También, ¿sabes? Yo le voy quitando años A Antonio Antonio Que es coña, coño Un abrazo, Antonio Y bueno La otra mujer Joder Hay muchas maneras De hacer las cosas Coño Y que madre mía Es muy bruta Yo creo que es muy bruta Tío Es muy bruta Y es mucha mujer Para Antonio Yo creo Es espectacular Bueno Deja un like Suscríbete Y nos vemos En un próximo vídeo